A Belén Pascual, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy efusivo desde el entorno Casa Luján de Punta Llana. Por estas fechas navideñas, esta casa ha decidido que el último informativo del año se emita desde el entorno Casa Luján, desde aquí. Y desde un entorno tan maravilloso. Y que para muchos es un lugar mágico. El acto que se está celebrando aquí por Navidad, y ya van tres veces, es el Belén viviente, con una gran aceptación, aunque ya lleva unas cuantas ediciones celebrándose en la cancha del CIP Punta Llana. Y para estrenar el Mercadillo de la Agricultura hace unos tres años aproximadamente. Este informativo estará dedicado especialmente a estos actos de Navidad, en el que también habrá que contar muchos sucesos, tanto dentro como fuera del municipio. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los espectadores de los servicios informativos de Punta Llana, y a los que nos ven a través del canal internacional también. Hemos estado grabando imágenes del Belén viviente, que ustedes ya acabáis de ver, las retransmisiones, y ahora estamos en directo para todos ustedes desde la Casa Luján, grabando esta edición de los informativos que será muy especial para todos nosotros y también para ustedes, espero. Bueno, en cualquier caso estamos aquí porque queremos estar y así lo hemos decidido. Bueno, empezamos con la primera noticia de este mes que nos ha tocado retransmitirles a ustedes, y es la de los presupuestos de 2015 del consistorio del Ayuntamiento de Punta Llana y el balance del año 2014. El Ayuntamiento de Punta Llana ha aprobado en pleno celebrado los presupuestos para el próximo año 2015, a principios de diciembre, con los votos a favor del grupo de gobierno PSOE-PP y en contra de Coalición Canaria. Según explica el alcalde José Adrián Hernández, hay un ligero incremento con respecto al ejercicio de 2014, ni más ni menos que un 7,5%. Son unas cueldas equilibradas que cumplen con la normativa en cuanto a la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Su importe total asciende a los casi 2.900.000 euros. Como se ha desarrollado hasta ahora, este documento garantiza la prestación de servicios a los vecinos y vecinas, con especial atención a capítulo social entre los que se encuentra la guardería municipal de la asistencia, taller de servicio de ayuda a domicilio, piso tutelado, taller de discapacidad, equipo de menor y familia, etc. El dato más importante para este presupuesto es que la deuda del Ayuntamiento ha desintido unos 400.000 euros desde el año 2011, una de las causas por la cual se incrementa el presupuesto. Asimismo, el alcalde de Punta Llana, José Adrián, se ha dirigido hasta los micrófonos de la cadena SER La Palma y se ha comprometido a hacer un balance sobre el año 2014. Él asegura que le espera un año muy importante por tres cosas. Plan general de ordenación del territorio por el que lleva luchando desde hace casi una década, la recuperación de la militancia del PSOE después de la expulsión de los consejeros por la moción de censura del Cabinio Insular de La Palma hace justo un año y como no desea volver a ser candidato a la alcaldía para las elecciones del 24 de mayo de 2015. Precisamente lo mejor para este año ha sido la subvención que el consistorio ha obtenido para mejorar la vía urbana y ser además el municipio canario que más ayuda a estar recibido. Cambiamos de asunto. Tras el éxito cosechado el pasado mes de mayo, con las jornadas del Queso en Punta Llana, su consejo regulador y el ayuntamiento han suscrito un nuevo convenio de colaboración. Su objetivo, un año más, es presentar un marco de colaboración en la realización de labores conjuntas para el desarrollo y mantenimiento de la actividad quesera del municipio y la realización de acciones tanto promocionales como de formación del Queso Palmero, cuyo cometido principal es consolidar la celebración del mes del Queso Palmero Punta Llana cada mes de mayo. Y bueno, por el momento nos vamos a salir fuera de Punta Llana para abrir página y para otras noticias que han sucedido pues fuera del municipio. Según la Organización Mundial de la Salud, España ya está libre del virus de ébola. Justo cuando se han cumplido 42 días sin casos, desde que Teresa Romero superó la enfermedad, aunque la cooperante de Médicos Sin Fronteras tendrá que seguir en observación. Lo que se sabe hasta ahora es que ya su observación ha terminado. Más asuntos, el paro ha bajado en Canarias hasta situarse en unos 265.000 desempleados, pero sigue preocupando el sector servicios y la construcción, englobando el mayor número de parados. En el conjunto español, el número de parados se sitúa en 4.512.000, tras bajar en unas 15.000 personas respecto al mes anterior, siendo este dato el mejor de un mes de noviembre de toda la serie histórica desde 1996. Y aún así, el acuerdo sobre la nueva ayuda se ha firmado con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los líderes de comisiones obreras, UGTIC o EIC-Pyme, han firmado entre todos ellos un acuerdo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración, que será un nuevo subsidio de 426 euros mensuales para personas que lleven más de un año desempleadas y hayan agotado todas las prestaciones. Esta ayuda durará seis meses. El objetivo de este programa es la inserción laboral de este colectivo, a través de un tratamiento intensivo de servicios de empleo ajustado a las dificultades que existen para su colocación en el mercado de trabajo. 600 corredores de toda la isla han participado en el 38º Cross de Navidad, una de las pruebas populares más antiguas del archipiélago. La carrera más veterana del atletismo palmero ha regresado con una gran estrella invitada, José Carlos Hernández, el lanzaroteño que participó en la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que ya resultó ser ganador del Cross de Navidad en 2010 y 2011, entre otros muchos donde se pasó una tarde inolvidable para el deporte en esta Navidad. Y regresamos a nuestra tierra, a nuestro municipio de Punta Llana, para informarles de que ya se acerca la Navidad. Y claro, ya estamos en ella. Y DPS Televisión no volverá a perderse detalle cada acto como siempre. Ya son cinco años consecutivos. En primer lugar, decir que regresa, que de hecho todavía está abierto el plazo, anímense porque las inscripciones son hasta el lunes día 22, o sea, dentro de dos días ya se cierra el plazo. Y decir que regresa al concurso de Belénes. Podrá participar toda persona residente en Punta Llana y que las inscripciones son hasta el 22 de diciembre, como decía antes. Habrá dos categorías, una modalidad de adultos, el Belén tradicional, y una modalidad de Belén infantil y que sus primeros premios serán entre 100 y 50 euros. Tenéis más información en puntayana.es y nuestra página web también en DPS Televisión, ya que hemos preparado un especial de Navidad. Y bueno, ya ustedes lo están viendo, queridos espectadores de DPS Televisión. Ha estado todo listo esta semana y ya, por fin, hemos llegado hasta aquí, hasta La Palma, que veníamos de Tenerife por nuestra mudanza. Gracias a que estamos en Tenerife, a que estamos en Punta Llana, pues podemos ofrecerles a todos ustedes las retransmisiones a partir de hoy. Una vez hemos estado difundiendo a lo largo de la semana el spot de Navidad, que de hecho está precioso, ha llegado el momento de decir que ya se puede visitar el Belén de la Casa de la Cultura en horario de 4 y media a 8. Pero, ojo, de 10 a 2, en horario de mañana, también abrirá abierto hoy y abrirá también mañana de 10 a 2 y, como decía antes, en este horario de 4 y media a 8. Y que este fin de semana será muy especial, y no solo por comentar nuestras retransmisiones, sino también porque esta casa ha estado grabando el informativo desde aquí y les doy las gracias por seguirnos. Y por otro lado, les comunicamos que regresa la campaña de Navidad con la segunda ruta chocolatera, con dos premios de 75 euros solamente por degustar cada variada por los bares de Punta Llana, y que es un chollo, un euro cincuenta. Y también por comprar en Punta Llana tenemos premio en casi todos los bares, y que por consumir en Punta Llana pues también tenemos premio, que son siete premios de ciento cincuenta euros, tres premios de cincuenta... Es que ahora mismo no estoy seguro, pero lo tenéis todo en la página web también, siete premios de ciento cincuenta euros, tres premios de cincuenta euros, y nada más. Y después todo lo tenéis ahí, si me he olvidado de algo. Y bueno, ya hemos terminado el informativo por hoy, y ya los tenemos que despedir, este es el último informativo del año, y también de este primer trimestre de temporada que llevamos. Y solamente queda desearles a todos ustedes que volveremos en enero, y deseamos también que sigáis siguiéndonos en los informativos de Punta Llana, además de desearos también una feliz Navidad y una buena entrada de año 2015 para todos ustedes. Aunque hemos dicho que la entrada de año no la vamos a desear hasta que llegue el momento, ni tampoco vamos a decirles feliz Navidad. Bueno, pues dicho esto, señores, aquí, ambientazo aquí, como decíamos, en el séptimo Belén viviente en el entorno Casa Luján de Punta Llana, y hemos decidido, la verdad es que para mí ha sido todo un lujo, hacer el informativo desde aquí. Un abrazo muy emocionado, y gracias a todos por seguirnos. Feliz 2015 a todos, y nos vemos en enero. Adiós.